Respuestas buenas y malas por ahí, ¿no? Malas porque para poder reclamar, digamos, tuvimos que cortar las clases lamentablemente, entrar en asamblea con padres, con todo, y esto no gusta, las autoridades no gustan. ¿Desde cuándo? Y desde el jueves. Y bueno, las amenazas vinieron, las presiones, esa es la parte fea. ¿Amenazas? Amenazas, presiones. ¿En parte de qué? Malos tratos, y de las autoridades, no voy a dar nombre, de las autoridades pasamos muy mal momentos. Sí, el fin de semana pasamos muy mal, en especial yo, con perseguimientos laborales, etc. Y en realidad lo único que reclama uno es una escuela digna, nada más. Acá tenemos estos baños que son los de varón y mujeres que son muy chiquititos, para 500, 600 personas, me parece un disparate, porque toda la parte de baño de arriba no está funcionando. En realidad están negando por ahí que se tiren tantas piedras. Yo quiero mostrarte desde acá el techo, mirá. Así es como lastiman a los chicos. Bueno, se niega todo. Ahí el techo lo tenés clarito, viste. ¿Qué ocurre en horarios de clase? Eso ocurre fuera de horarios de clase, en horarios de clase, en educación física, dos por tres, hace un año, dos años, lastimaron a una profesora de educación física en el brazo, muy mal, con un cascote de eso. Y acá es como que cuando yo cuento estas cosas parece mentira, pero no tenés más que ver el techo para ver que esto es así. Los que siempre tuvieron buena predisposición y nos acompañaron y entienden lo que nos está pasando es la policía, pero no pueden hacer demasiado o sí, yo no lo sé. El sereno, el policía a la noche lo tenemos, lo que pasa que no era permanente. Ahora no sé si va a hacerlo, si no va a hacerlo con las negociaciones que harán entre ellos. Yo eso no lo sé. Yo lo que entiendo que en estos momentos ninguna escuela puede quedar sola, ninguna. En estos momentos que se está viviendo tan difíciles, con tantos robos, violencia, ya no pueden quedar las escuelas solas, no se las entiende, ya no es como antes, a ver que las escuelas podían quedar solas y nadie las tocaba. Ahora ya no, digamos, así como hay políticos que tienen su policía en la puerta de su casa, porque no conciben su casa sin su policía, bueno, a estas escuelas les pasa exactamente lo mismo, ya es ley, tiene que haber un policía permanente. ¿Cómo lo van a solucionar ellos? ¿Van a crear cargo? Bueno, eso le compete a ellos, no a mí y yo, la verdad que ellos tienen que dar solución. ¿Y cómo la tienen que dar ellos? El cómo no sé. ¿Qué va a pasar con las clases? Estamos en clase ahora, se están desarrollando normalmente. ¿Hoy volvieron? Sí, desde hoy en asamblea de padres, alumnos, docentes, se decidió volver a clase hasta dentro de 10 días.